¿Qué es la comunidad de la comunidad? 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 También tengo que decir en esta jornada que los medios de comunicación, a veces concentrados en pocas manos, pueden caer en la tentación de ser sujetos o responder a grupos de influencias. Es importante que la comunicación se haga con la verdad en la mano. Es fundamental comunicar con valentía frente a las mentiras, a las injusticias o a la corrupción que puede haber en el país. Comunicar con respeto de cada persona. Comunicar con el objetivo de construir una sociedad más justa y equitativa. Alimentando una cultura con valores, una cultura que respete las identidades, una cultura que defienda al más débil y necesitado. Es necesario plantearnos, sea como profesionales, sea como usuarios de la comunicación, el uso coherente de estos medios, destinándolos a la promoción del diálogo, al intercambio de los conocimientos, la expresión de la solidaridad, a los vínculos de la paz, la iluminación de las conciencias y la formación del pensamiento a partir de los valores humanos que encuentran en el Evangelio la realización más alta y profunda. Solo así, los medios de comunicación podrán contribuir constructivamente a la propagación de todo lo que es bueno y verdadero para el mundo de hoy. Elevo mis oraciones a Dios, a Cristo, la voz del Padre, aquel que nos ha comunicado la verdad y el amor de Dios nuestro Padre, para que desde la responsabilidad que tenemos cada uno, comunicadores, educadores, padres de familia, podamos transmitir los auténticos valores del Evangelio en vista a la construcción de un país en paz, en justicia y en fraternidad.